Se ha trabajado durante la semana junto con el profe Eduardo, los parámetros que nos dio para el día de hoy, los que tenemos que trabajar y, bueno, no hay que tener muy buena lectura del juego, pero bueno, para estar ahora en la que es el profe Eduardo, que se pueda recuperar, que se pueda ver con nosotros, estar ahí y tomar las mejores decisiones y, bueno, pues, darle todas las herramientas a los muchachos. Muy literalmente, esperaremos mi ligerario, la evolución del profe, que pueda decidir la convocatoria para mañana el viaje.